mariscos Teresita a comprar este a comprar mariscos pues para hacer una mariscada que ella me recomienda que yo dije que le iba a poner que dije que le iba a poner yo como yo dije que le iba a poner que usted me dijo que le pusiera mejor espinaca vea no yo dije mora pero usted dijo espinaca entonces ella me sugirió que le pusiera de eso y pues vamos a hacer vamos a llevar camarones y bueno no digo para qué voy dijo lo que voy a llevar la cosa es que aquí nos sugirieron eso y si ustedes quieren pueden venirse este es el mercado número que mercado número 3 y está no sé cuál entrada es esta por si la vienen a buscar y bueno ahí en el mercado ronda está una muchacha quita la señora y este aquí estamos nosotros que estamos comprando y cuando vengan así que un baita qué es lo que tiene usted aquí para que sepan los clientes aquí hay calamares mire y eso cómo se hacen para la mariscada pero eso no creo que lo pasa yo mejor sólo lo que le pedí de verdad para mí le van a ver calamar este pescado de jade como se llama mira tilosa pero nuestra tilosa y también tiene pescado seco por si quiere llevar para el extranjero así que para todos los amigos que nos miran no sé no sé de dónde nos verán y de dónde vienen les invitamos a que vengan a mariscos teresita y cuando vengan no pidan rebaja porque aquí la cosa está rodida así es que no porque hay gente que viene a veces de afuera y pide rebaja así que vayan hasta la iglesia y aquí están los mariscos teresita así que aquí estamos en el mercado ya con esta me despido gente cualquier cosa me pueden escribir y si vienen aquí dice que vienen por mí tal vez y regalar un camarón más bueno pues así quedamos ahí nos vemos este este vídeo lo vamos a pasar a noticias de sacate con luca y sacate con luca la paz sacate con luca la paz ya está yendo ya no aceptamos a nadie porque tiene cinco mil gente pero noticias de noticias de sacate con luca tiene diez mil creo así que va a seguir subiendo y bueno vamos a pagar vamos a pagar y gracias por estar con nosotros adiós